Perdóname mi amor, no te quise lastimar a ti Para ti amor Sabes que el amor no es suficiente No dura siempre, también se pierde A veces es preferible no enamorarse Tú te confiaste del amor que te brindaba Perdóname mi amor, no te quise lastimar a ti Te quería y ya no es así Solo siento por los dos Perdóname mi amor Pero a veces uno sin saber A veces quiere y deja de querer Y destroza una ilusión Pero a veces sin saber Uno quiere y deja de querer Sabes que el amor no es suficiente No dura siempre, también se pierde A veces es preferible no enamorarse Tú te confiaste del amor que te brindaba Perdóname mi amor Perdóname mi amor No te quise lastimar a ti Te quería y te quería Te quería y ya no es así Solo siento por los dos Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero a veces uno sin saber A veces uno sin saber A veces quiere y deja de querer Y destroza la ilusión Perdóname mi amor Perdóname mi amor No te quise lastimar a ti No te quise lastimar a ti Te quería y ya no es así Solo siento por los dos Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero a veces uno sin saber A veces quiere y deja de querer Y destroza una ilusión Perdóname mi amor Perdóname mi amor